Viste Gonzalo que al fin se nos dio y tú cuando estés ready me avisas Que pa' viajar el mundo con el rap que tengo a mi novia hace falta una visa Prendo un polvo pelo al bajar del avión tan pronto el piloto aterriza Llegamos Gitali con nuestra presencia enderezamos la torre pisa Activo en la música también la calle mi reputación no se mancha Como un alpinista disfruto la vista sin miedo a ninguna avalancha El dragón de Komodo que salió del lodo ahora entra por la puerta ancha Este flow legendario no tiene adversario como maratón en la cancha Lo maté y quieren que yo les pague Paso por la duana sin checar el equipaje Cabrón yo vengo del barrio difícil fue mi viaje Ahora tengo guías donde no entienden mi lenguaje Lo seguí matando y me pidieron que les baje otra vez Le pedí al contable un millón pa' gastar este mes Se la vi fui a París y aprendí a hablar francés Estos traperos son mis hijos fui parte de su niñez Quieren verme a hacerme fracasar Llevan años tratando pero eso no va a pasar Me junté con el visa, visa Combinación de diva la coleo La competencia la parto y como el tibú por el bicho me paso el trofeo Tres millones y pico en las prendas No hace falta que me comprenda Es mi mayor depresión yo no cojo presión Me curo comprando la tienda Tengo una nota tremenda No me llames que ya tengo llena la agenda Me la avisa a prender esta mierda Let's go Hola llegué Me hagué con una bota Bodega Belén Le pregunté qué le pasa al piloto Que no aterrizo desde que despegué Mi tiempo lo esperé No me desesperé Descansé un par de años Volví y me pegué Matándolo como Shakira Piqué Yo no juego al fútbol Pero los pelé Yo sé que le duele Duele Verme acá arriba Yo sé que le duele Subí de niveles Y ahora tengo propiedad De que entro Y parecen hoteles Un jardín gigantesco Demonia violeta Mi propia hierba Qué rico huele Yo hace tiempo que vivo de gira Sonando en la radio Y saliendo en la tele Lo maté Y quieren que yo les baje Paso por la vaga Sin chequear el equipaje Cabrón yo vengo del barrio Difícil fue mi viaje Ahora tengo que ir A donde no entienden mi lenguaje Lo seguí matando Y me pidieron que les baje otra vez Le pedí al contrarre Un millón Pa' gastar Un mes Se la vi Se a París Y aprendí a hablar francés Estos traperosos Mis hijos Fui parte de su niñez Toma Manín esto fue de una toma Y estoy más duro Que los escudos De los gladiadores En Roma Más de Black Escalade Ferrari Rojo y Dota Coma Mil nueve Que le puse visa Rap le mando Y todos quedan en coma Quedan en coma Más de Black